hola qué tal amigos bienvenidos al canal yo soy en el vídeo del proyecto x64 datoni gamer pregunta puedes hacer un vídeo de cómo usar a upstudios y pues bueno me parece muy bien aunque yo hago puros vídeos de forma y bueno ahora en este vídeo les voy a enseñar cómo usar el upstudio que es algo súper sencillo vamos al upstudio o sea vas a abrir el upstudio lo abres y abrir la carpeta bueno ya que tengas todo configurado tienes que ver un tutorial de cómo configurar todo el sistema y todo eso no le pones aquí donde dice iniciar grabación y se va a ir iniciando todo esto porque yo creo que yo también quiero aparecer en tu vídeo aquí donde estoy hablando el micrófono o sea auriculares como que ya se escucha con ganas aunque usas auriculares y uso un micrófono le pones aquí donde dice bueno este bueno aquí le das un clic de por acá dice de filtros y aquí vas a dar clic derecho aquí vas a poner compresor prueba compresor prueba y le vas a bajar acá de a lo que ven aquí a 45 y acá le pones 26 ahí pues le vas moviendo y todo eso ya le pones agregar eliminación de ruido y le vas a agregar esto de eliminación de ruido y le bajas acá a 30 o cosas así es para que se escuche mucho mejor el audio para que no entre nada bueno casi nada de ruido cuando estás haciendo pues el vídeo y todo eso le pones acá otra vez en agregar abres puerta anti ruidos y le bajas de a 45 y acá le pones 26 y así te vas el único que vas a hacer y nada más cierra la pestaña y pues se va a escuchar con ganas te lo aseguro el audio y todo eso escuchar increíble nada que ver o sea te vas a sentir como si fueras un locutor y pues bueno nada le pones en detener grabación y los vídeos se van a ir guardando acá en la carpeta donde dice vídeos se va a poner al final de todos los vídeos que tengas guardados aquí o puede estar al principio cualquiera de los dos o puede estar en música cámara lo que sea por imágenes o sea va a aparecer no lo abres a ver cualquier carpeta donde venga pues donde se guardan los vídeos y todo eso y pues bueno nomás es lo único que vas a hacer y todo eso bueno amigos nos vamos a ir a ajustes como viene aquí y luego aquí vamos a marcar comprobar actualización automática al inicio se van a ir para abajo la pone aquí habilitar marcan estas tres pone aquí 10 donde viene a ajustar la sensibilidad se van para abajo aquí ponen habilitar bandeja de sistema habilitar los vamos para abajo modo de estudio mostrar las etiquetas vista previa de programas aquí mero múltiple vista le pone estas tres sin que marcarlas y lo aquí abajo donde dice disposición de vista múltiple horizontal superior 8 escenas los anacán dice emisión bueno y no le muevan salida le pone acá 260 kb software x 264 y 160 de audio eso y lo pone aquí en la ruta de grabación donde se vayan a guardar los vídeos y le pongo en la carpeta de vídeos y luego aquí dice calidad de grabación alta calidad tamaño de archivo formato mob bueno cualquier formato donde tú quieras guardar el vídeo como lo constructo eso codificador software x 264 y luego vamos acá dice audio aquí ponen altavoces dependiendo si usan auriculares o cosas y uso micrófono y el tirano aquí pongo por micrófono y el tirano y esta es la calidad de la velocidad del del micrófono y es rápida o cosa así si tú pones una lenta escuchas como que hola qué tal amigos cómo están pone rápida si pone rápida se va a escuchar así como estoy hablando tipo de medidor de pico true mayor uso de cpu y luego acá le ponen altavoces jet y nano desactivar reducción y luego acá abajo no no viene nada habilitado está súper fácil o sea no ocupo decirle nada más es de que marquen lo que viene aquí y ya es lo único y pues bueno prioridad de proceso normal bueno estas son otras cosas pero como quiera hay que ponerlos espacio de color bueno esto ya es formato nb direct bueno eso ya es dependiendo de pues de su ordenador y todo eso bueno nos dan a la tacha y pues bueno amigos muchas gracias a todos por ver este vídeo y pues bueno esto lo hago para ayudar a los demás también los vídeos de Fortnite que tengo y todo eso y pues me pueden ayudar con suscribirse a mi canal y darle like o cosas así y pues bueno nos vemos pronto hasta el siguiente vídeo y pues bueno este les mando saludos a todos y pues bueno que tengan una estupenda navidad y pues bueno pues esta navidad va a ser increíble porque este vivimos una cuarentena entre todos y pues bueno una pandemia y pues aquí estamos con nuestras familias y todo eso y pues bueno ya saben cómo está la situación y todo ese rollo y pues bueno que tengan un estupendo día y pues vivan tan feliz y así y pues bueno les deseo muchos éxitos a todos y pues bueno nos vemos pronto chao chao